Bueno, y uno que anda viendo qué se encuentra en todo el país es el galán, usted bien sabe, yo... El galán siempre anda descubriendo, escarbando y escarbando y algo encuentra siempre, ¿no? Sí, en esta ocasión, para variar, se fue a otra parte del país, de pues, ahora quiere que nosotros adivinemos, adivinemos qué lugar es en donde él está. ¡Ay, galán! No sé qué pretende el galancito. Le damos la oportunidad de que nos cuente qué tiene. Bueno, y vamos a ver y tratemos de adivinar con estas imágenes. Vamos a ver. En América, una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. Es una escena por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Chilo Gozas Con Grupo Garos Ahora, ¿verdad? ¿De ahí? ¿Cómo les ha ido? Le dice Dios, vea, les tenemos una pregunta, bacalita. Sí, les tenemos una pregunta. Adivinen a dónde estamos. Adivinen, a ver, a ver si conocen Costa Rica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, pero este muchacho, ¿qué piensa? ¿Que uno qué? Esa malla, esa malla yo digo que es típica autóctona de limón. Claro, ese hombre tiene que estar de batán para allá. No, no, pero ¿cómo? Digo, ni que nos hubiera dado muchas pistas, galancito. Bueno, sí, yo digo que limón. Algunos de los rinconcitos de nuestro querido caribe. Sí, qué fácil, qué fácil, que adivinen, pero no da pistas. Ese muro verde es de... Sí, no, no, de fijo que está de batán para allá. Yo voy a aventurarme a decir que en Siquirres. Bueno, andamos entonces nosotros como que... Por ese lado, por ese lado. Sí, sí, sí. Y, ok, bueno, pero qué galán, ¿pegamos o no pegamos? Vamos a ver. No, ve, no conocen Costa Rica. No conocen Costa Rica. Estamos en la frontera, en la frontera, en Paso Canoas. Es que venimos a comprar, agradezco a Dios. Ahora para diciembre, para estrenar, si yo quiero decir, yo y Calixto. Le pagué a Guinaldo a Calixto, ahí se dieron por los toques. Ve, Calixto. Entonces vamos a comprar, vea, 20 suyos. Ya con eso se compró un montón de plata porque aquí... Eso es solo esto. Aquí rinde, aquí es barato, 20 suyos. Vea, uno, dos, tres, cuarenta, amigos, cuarenta y cuatro. Y le pagué los pases y aquí tengo para los pases de vuelta. ¿Y puedo gastar todo? Todo, todo. Bueno, vámonos, Calixto. Vámonos. Y aunque me digan que soy un vado, nunca, no mi ni nozco, no. Son lidero, son lidero. Y ya van en el barrio. Son lidero, son lidero. Soy mi corazón. Son lidero, son lidero. Entre niños me nombraron. Son lidero, son lidero. Para siempre, para siempre, solidero soy Solidero, solidero, en el barrio Solidero, solidero, soy mi corazón Solidero, solidero, venimos nombrados Solidero, solidero, para siempre, para siempre Será mi pasión Y para que lo voces ¡Los lindas! Mis amigos, mi familia me dicen No debes llorar Por aquella que no vale la pena La debes olvidar Miles de... ¿Qué andas haciendo? Ah, andamos comprando para Navidad, agradecer Y yo, ah, si viera todo, andamos plástica para comprar En Navidad un montón de cosas ¿No quiere ganar algo más, no? ¿Ah? ¿No se gana algo? Ando buscando un muchacho, un trabajo ¿Y en qué sería, digamos? En una motil, ojalá, entonces se le inviten de gastos Chavo facilísimo Ah, sí, señor Ah, sí, señor ¿Qué? ¿Que ocupa alguien? Sí, claro, no solo un salto Ah, sí, señor Ah, no, no Nosotros vamos Nosotros vamos a repartir ¿Verdad? Hombre, eso es muy peligroso A mí me da mucho miedo Ya quedan todos Digamos, usted nos lleva y nos trae Nos trae yo, sí, sí Ah, sí, señor Estamos viendo como chavaje Ah, sí, señor Ah, no, no, no Nosotros nos ganamos de algo más Para llevarle al... Claro, claro Vamos, vamos Es muy peligroso Es peligroso Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, vale Música Música